¿Sabías que Leaseback es un modo sencillo de financiar los recursos de nuestra empresa? Es una operación de leasing a la inversa. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Como propietarios del recurso o bien, lo vendemos a Leasing Banismo y suscribimos un contrato de arrendamiento financiero. De esta manera podemos mantener el gozo y uso del bien como arrendatario, recibiendo recursos económicos para el crecimiento de su negocio. Adquirir un Leaseback nos da muchas ventajas. Nuestra empresa obtiene liquidez por el valor de los activos productivos. Además, aseguramos nuestro patrimonio y gozamos de beneficios tributarios. Son muchos los bienes y recursos que aplican para un Leaseback. Maquinaria y equipo pesado, vehículos, equipos de generación de energías renovables, equipos tecnológicos y muchos otros. Si queremos empezar a obtener el diseño de soluciones adaptadas a nuestro negocio, lo mejor es contactar a nuestro comercial de Leasing Banismo o ingresando a www.banismo.com.